Etel Pozo anuncia el fin de su amistad con Nathalie Bertis y Yako Eskenazi. Etel Pozo anunció el fin de su amistad con Yako Eskenazi y Nathalie Bertis en su programa América Hoy, atribuyendo la ruptura a deshonestidades que no puede tolerar. La polémica surge después de que Etel y Nathalie intercambiaron críticas públicas sobre la modestia y la empatía, con Nathalie acusando a Etel de disfrutar de lujos mientras predica humildad. Por ejemplo ahora que publicó su paseo en yate. La declaración de Etel sobre el fin de la amistad resalta un conflicto agudizado por declaraciones en redes y en sus respectivos programas. ¿Qué opinas sobre estos conflictos entre dos personajes públicos sobre la humildad?